Un saludo cordial. Preparan detención de Luis Larrea. Hace unas horas el Comité Cívico de la Ciudad del Alto señaló que se preparan todos los documentos para que Luis Larrea sea detenido por atentar contra la salud pública. Así pues, el asesor del Comité Cívico señaló que recibió amenazas de parte de Larrea, paramilitar golpista. Escuchemos sus declaraciones. Puntualmente, el señor Luis Larrea y sus cómplices ayer han efectuado una agresión al Comité Cívico de la Ciudad del Alto, pero fundamentalmente a su asesor, mi persona. No voy a bajar al nivel de una persona descalificada con antecedentes paramilitares de familia de la época de García Mesa. Una persona como el señor Lasea, que no ha tenido desparpajo ni ha tenido medida para implementar el golpe utilizando el colegio médico y ahora generalizando una huelga que daña a los bolivianos en plena pandemia. Nosotros hemos cumplido una acción judicial ayer para que el juez número 11 lo convoque a este señor a través de la Fiscalía a comparecer y asumir su desacato a una resolución constitucional que prohíbe los paros y las huelgas médicas y más aún la nueva ley. El señor personalmente me ha tratado de delincuente porque hemos cumplido una acción y hemos protestado en frente del colegio médico. Ese colegio médico que el señor Lasea lo ha convertido en nido de paramilitares y nido de la acción golpista del 2019 y también ahora en esta conspiración. Vamos a ser firmes y vamos a exigir al juez onceavo y al fiscal que convoquen a este señor y que procedan a su detención. Vamos a ser firmes y vamos a exigir al juez onceavo y al fiscal que convoquen a este señor y que procedan a su detención por desacato a la resolución y por incumplimiento además de la nueva ley de protección a la salud. Voy a ser firme hasta el final porque conozco de los antecedentes paramilitares y delictivos del señor Lasea. No hay ningún temor. Vamos a seguir con acciones pacíficas como lo ha hecho ayer el comité cívico y las organizaciones que han protestado frente a este paro médico criminal que ya tiene víctimas de muerte en la ciudad de Santa Cruz. Aldo Michel, soy asesor general del comité cívico de la ciudad de El Alto. Muy bien, queridos servintes, como ustedes han escuchado, el asesor del comité cívico pro Ciudad de El Alto. En la ciudad de El Alto y en toda Bolivia sufriendo por la dejadez, por la negligencia de muchos médicos que él amenaza, instruye a través de circulares de que no deben circular esta situación, no deben atender, llamando al paro. Nosotros hemos visto que personalmente el comité cívico en muchos centros de salud no está viendo la atención necesaria, ni para el COVID ni para otras enfermedades. Ahora, ¿por qué? Por el paro médico, compañeros. Entonces, esa es nuestra preocupación en este momento, solicitar a todos los entes como la Fiscalía que proceda de una vez a la investigación y al procesamiento al doctor Luis Larrea. ¿Por qué? Porque en este sentido él está atropellando muchos artículos, no está cumpliendo y también está protestando en contra de la ley de emergencia sanitaria. La ley de emergencia sanitaria es muy necesario para que se controle el precio de las clínicas privadas, lo cual nosotros estamos muy de acuerdo, de las clínicas privadas y también el control de las farmacias. Entonces, eso hacer conocer y también reclamar. Nosotros estamos reclamando y repudiando la actitud de doña Soledad Chapetón, que hay una dejadez total, ha habido en toda su gestión, no solo ahora. No solo por los hechos de corrupción, sino también por los hechos que ha habido de corrupción en toda su gestión, compañeros. No solo de la calasta familiar hemos reclamado, sino de muchos aspectos, como el elefante blanco de la construcción de la terminal. ¿Cuánto de sobrepreso hay en esa terminal? Vamos a exigir como Comité Cívico la auditoría externa y la investigación que se haga de todos esos casos, a toda la gestión de la negligente e inoperante de doña Soledad Chapetón. Eso, compañeros, gracias. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.